Música Flaco ¿Eh? ¿Cuándo hace otro vídeo? Estoy ocupado, ¿no estás viendo? ¡Ah! 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 ¡Ya no sé para estos troces! ¡No puedo! ¡Corta! ¡No puedo comer su polón extremo! Hola caracol a toda la gente del vapeo Hoy os traigo un nuevo MTL El Salz RTA Quiero hablaros de la fiebre Del MTL en general Y del salt en particular Y es que son ya muchos los que he sacado Aquí en Youtube El Berserker, el Sabor, el Siren Incluso el AMI MTL Y por qué no sacar Esta rareza Esta cosa tan chiquitita La verdad es que lo adquirí En Bombapetit Vape Shop En recomendación del tendero cabrón Que me conoce Y me animé Porque es tan chiquitito Es tan bonito Es tan diferente A lo que está saliendo ahora Que no lo compro Lo rescato Tenemos 18mm Pires de 2ml Un Drip que recuerda bastante a otros MTL Como el del Berserker Y un DEC que os voy a enseñar ahora Sobre todo para hacer la comparativa En las fotos El DEC es muy parecido al Sabor Es decir, tenemos una especie casi de refrito Pero 2018 Es como Echar como mi cabecera Que nunca puede ser más acertada Volver al pasado Para venir de nuevo al presente Mirando hacia el futuro Se llama Salt RTA Porque hay que usarlo O se supone Que hay que utilizarlo Con sales de nicotina Es mi sal Yo me lo follo como quiero No sé Porque es muy pequeño Pero Yo lo uso con la nicotina tradicional La nicotina libre Tanto la que todavía tenemos mucho en casa Como la que viene todavía Y vendrá en los botes de 10ml La sale no la he probado Pero bueno Cuando se me dé el caso Porque no se me ha dado la necesidad Cuando se me dé el caso Si que os enseñaré un poco Pues la diferencia Y tal Pero es que no No tenía sal en casa macho Esto es un acto Que ahora veremos un poco Más detenidamente Pero vamos a centrarnos un poco En decir que es un acto Que es para lo que es No es un acto para que pongamos En un mod de 25 O de 30mm Para que se nos quede Una cosa así Que realmente queda No es que sea un insulto a la vista Pero casi Porque estéticamente No le va No le va esa Esas potencias De cacharro De dos baterías De grande Y tal Le va pues A cajas de cerillas Esta es un poco más grande Esta caja de cerillas Porque Tiene una batería ¿No? Pero hay otro Con batería interna De hecho De tipo Miniball Nougat Los Side sticks antiguos Pues que como Con 20W Ya vamos sobrados O 25W Ya vamos sobrados Pues Tenemos la posibilidad De tener un conjunto Muy chiquitito Y que cabe en el bolsillo De la camisa A modo ¿Por qué no decirlo? A modo de POD Porque A mí Los POD como tal No me gustan Porque no son irreparables Y no tienen una batería externa Que tú puedas quitar y meter Y me quitan un poco El rollo que tengo yo Personal De la higiene De cambiar algodón Poner ascois Pues con esto sí Esto lo que pretende Es ser un POD reparable Vapear Como se vapearía en un POD Pero así Tú te lo haces Tú te lo guisas Tú te lo comes Yo me he pillado el Silver Como no Es un Silver muy brillante Muy bonito Magnífico La verdad es que se ve Bastante bien construido Tiene un anillito Muy bueno De Airflow Con siete posiciones Más pequeño Más grande El agujerito ¿Ve? Aquí creo que ya se va viendo Un poco El potencial De mi nueva cam Vamos abriendo Cerrando Descubriendo Y estos serían Los más chiquitines ¿Eh? ¡Ay! Que no se ve Bueno Más o menos El caso es que también Se puede quitar El Airflow entero Se puede quitar El anillo entero Y aquí Es donde están Todos los agujeros No lo recomiendo No recomiendo Hacer experimentos raros Normalmente porque Os lo ahorro Yo ya he hecho experimentos raros He puesto resistencia Desde 0,4 Hasta 2 ohmios Sí, sí, 2 ohmios Se sigue Pudiendo vapear a 2 ohmios Echa muy poquito vapor Necesita más nicotina Porque esto es para vapear con más nicotina Si sueles vapear a 3 en su bomb Aquí, si subes de un ohmio Tendrías que vapear Pues para el tema del golpe A 6 Porque el golpe lo determina eso La nicotina Porque me estaréis preguntando Cómo va de golpe, vapor y sabor Que son las tres cosas que se suelen decir siempre Sobre el vapor No lo necesitamos No lo necesitamos No queremos vapor Queremos muy poco vapor Queremos un golpetazo de sabor Para echar poquito vapor Porque es para eso Para no molestar en sitios Para cuando vas a casa De la gente que no fuma ni vapea Y te ofrecen un café Y dicen No me importa que vape Pero tampoco la líes mucho Y ese tipo de historias Que incluso hay veces Que estamos en una terraza En verano tomándonos una Coca-Cola Y claro Se puede vapear Porque estamos en la calle Pero es que hay un tío Tres mesas Más para allá Que le está molestando Que algunos dirán Sí, el problema es suyo Yo estoy en la calle Pero joder Es que tampoco quiero que haya Niños pequeños Pendientes Eso ya la moral de cada uno Que si centros comerciales Cafetería Etcétera Bla 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 Esto Golpe El que te va a dar la propia nicotina A la que tú estés acostumbrado Ponerle un poquito más Y El sabor El máximo de vapor que podemos hacer con este dato Casi, casi lo que un cigarrillo daría de humo En sabor la verdad que tengo que decir Que no compite directamente con los grandes de su liga Como podrían ser el Hurricane El sabor Incluso el Siren Se acerca pero no No es En sabor se comporta bien pero no es de los mejores No es malo Es un sabor que Tampoco me excepciona Porque yo sabía que el nivel de los grandes del todo no iba a estar Es un acto muy equilibrado Que no es La polla en verso en nada Pero se comporta de puta madre en todo De hecho es bastante estanco Yo no soy muy amigo de los GTA Pero vamos a perdonarle que sea GTA Y no No he tenido Algunas de las fugas que suelo tener con este sistema Porque no he tenido ninguna Fue chapó Llegar Meter por la ranura el algodón Peinadito Tal Así como en unas fotos que os voy a enseñar Y sin ningún tipo de Meada Que tenga un agujero por un lado Y no lo tenga por los otros lados Por otro lado Es algo por lo que yo he rajado bastante Pero cuando es MTL puro No lo veo tan imprescindible Cuando va peas a pulmón restringido Y quieres algo más de aire y tal Si Ahí si Pero con un MTL puro A mi me va bien así Respecto al contenido de la caja Que suelo obviarla Pero esta vez voy a decir que Aparte de los accesorios De los repuestos de los tornillos planos Que traen Vienen Tres parejas de resistencia Me parece bastante curioso Porque Es bueno de conocer diferentes medidas Y que aquí te las traigan Por ejemplo Aquí pone que para altas sales Hay una resistencia de 1.60 Tenemos otra Que es una Mini Fuse Clapton De 0.65 Que la he probado A ver Vienen dos Yo he quedado una porque he probado ya una La he probado porque Bueno, me gusta probar lo que ofrece Lo que trae Pero no es lo suyo Da buen sabor Y tal Una intensidad diferente Ya sabéis Un hilo más elaborado Pero se calienta muy pronto Le da siete o ocho chupadas Y ya está el ato como una barbacoa No creo que sea lo suyo Para vapear a boca pulmón No veo que sea la más apropiada Pero ahí está Y tiene que haber gusto para todo Y unas de De Necron de 1.15 Está bien Se calienta antes Pero yo todas las pruebas las he hecho de Cantal Todas las pruebas las he hecho con Cantal 28, 30, 24 y 26 Veo los calibres Y la verdad es que como mejor me muevo Lo mejor que veo yo es el de 26 y el de 28 Por ejemplo Algunos de los que han visto en la foto Sería 8 o 9 vueltas En el Cantal de 26 En molde de 3 Quedaría Un onio 20 1.10 1.15 Por ahí También está bien Hacer justo de un onio Que sería 9 vueltas En dos y medio Del Cantal 26 Luego ya con el Cantal 28 Si le das ocho vueltas En Cantal 28 En molde de dos y medio Se quedaría aproximadamente en 1.40 Y ya visteis a lo mejor En uno de mis anteriores vídeos El tutorial de Easy Babe Con el Coin Generator En el que ahí sí que Podéis ir tanteando Esa aplicación Y luego ya hacer la resistencia Con vuestro hilo Cuando ya habéis visto eso Ah, otra cosa En la casa viene Una de estas mierdas De pines embarazados Que los odio a muerte Mira que son feos ¿A quién coño se le ocurre? Un pines embarazado A esto, tío Y que encima Se rompe con mirarlo Mira, mira Ya está roto Apenas lo he sacado de la caja Ya está roto Porque esto a mí no se me ha caído Ni nada Esto es un mojón Es que yo cuando los veo Hasta los Los guardo por si soltaron Cada alguien O los tiro porque Me incomodan a la vista Un pines de estos De los preñados De los gordos De... Esto que moda es Yo esto es que no lo entiendo Vaya A mí es que Se me rompe Esto Tengo El pire embarazado De repuesto Y es que ni lo uso Es que cojo Y encargo Otros pires Y ya si se me rompe ya A tomarla por culo Me pongo de mala osia De verdad Muchos estaréis diciendo Que qué coño es esto De vapear a 1,20 A 1,40 En pleno año 2018 2019 Vamos a entrar Y qué Con estas cosas Que... Mira, no me toque los cojones Tío El tiro típico de siempre Ahí dando cizaña Eh... Que si no eres Más modernillo Que si no eres... Mira, no serás El más chupi guay Ni serás el más modernillo Pero evitarás así El cigarrillo Porque son caladas Muy tipo cigarro Muy tipo para lo que es el vapeo Dejar de fumar Son una... Una forma de vapear Un poco diferente A lo que se está estilando ahora A que ahora se está estilando Pues quemar mucho líquido Lo que digo siempre Una resistencia ya... Subterráneas Y que... Que hay... Hay veces que... Que se necesita un poco Del relax Relax Y no me parece Tampoco incompatible Que tú tengas en tu casa Tus x equipos De una forma y de otra Para todo Hay un momento Es como la música Hay veces que te apetece Más caña Otras veces te apetece Algo más slowly O más... Shield Lo que sea Me parecería bastante triste Vapear siempre Exactamente igual Ni siquiera yo lo hago Y... Tengo un poco de fama De que... Bueno, si... Todos mis cacharros Son plateados Pero... Luego tengo... Algunos que... Tienen una resistencia más alta Más basa Otro hilo Tengo... RDTA 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 Y... Me niego a... A... A ponerme la postura De... De volver atrás Con... Con este acto Con el sal Con lo que están saliendo Porque es que hay gente Es que directamente No ha querido volver adelante Entonces... Es cuando ahora más Me acuerdo yo De la cabecera esta que tengo ahora De regreso al futuro Pues que... Simplemente hay veces Que nos reinventamos Volvemos Vamos al pasado Para coger algo Y traernoslo al presente Mirando hacia el futuro No sé... Eh... Llevanme raros Pero... Es que... A mí me gusta eso No... No... Me parecería... Me parece también en realidad Muy triste Que todo haya evolucionado A liarla A... A quemar líquidos A seguir consumiendo Bueno... A mí... Me parece triste Al empresario Al consumidor y tal... No... Pero esto... Ya es... Ponerse a hablar demasiado No me quiero enrollar más Y lo que voy a pasar es... A daros... Una felicitación de Navidad Para que... Tengáis una buena entrada Y salida de año Porque no creo que grabe un vídeo más de aquí A... A final de año... O quizás sí... Quizás grabe... El vídeo que hago... Eh... Anualmente... De mis cacharritos para entrar en 2000 tal... Que son los cacharros... Por lo que... Que ese año... Han sobrevivido a la quema... No se han vendido... No se han cambiado... No les ha dado materiales de ningún tipo... Si te gustan las caladas largas... Y duras... Y... Y cerraditas... Pues... Ya sabes... Te pillas un sal... O un MTL así... O te metes... Que por cierto... En el grupo que... Que he creado recientemente... De... Vapeo un MTL en Facebook... Y... Y bueno... La verdad es que me ha llevado mucha alegría... Porque... Yo pensaba que íbamos a ser cuatro... Y... Somos seis... Mola... Lo dicho... Disfrutad mucho estas navidades... Regalad vapeo... A gente que... Quiera dejar de fumar... Que se lo ponen en propósito... Todos los años en enero... Regalad vapeo... A... A vuestros seres queridos... Que vapeen... Y... Y... Recordarle a todos... Que el vapeo salva vida... La... La tuya es una de ellas... Las que están a vuestro alrededor también... Y... Y... Que viva el vapeo regalado... Estas navidades... Puede ser... Un kit muy bien montado... Un saludo a toda la gente que me apoya... Por todos los diferentes lados de la internet... A todos los humanos de Forocoche... Los grupos de WhatsApp... Los grupos de Facebook... La gente de las redes... La gente que se pone los comentarios de YouTube... La gente que me manda emails... Infos, etcétera... A mi correo... Que... Por si no lo sabéis... Elflacovapeador... Arroba gmail.com... Y... Y nada... ¡Uh!